Hice bien este gran compromiso del seleccionado nacional en búsqueda de un sistema de juego, lógicamente también de los integrantes del seleccionado argentino, pensando en la Copa del Mundo, que no es poca cosa, todos se juegan un puesto, todos tendrán una oportunidad, pero son estos dos partidos y quizás dos partidos más, o sea, estamos hablando de 360 minutos para elegir los 23 protagonistas oficiales que tendrá el equipo argentino. Por eso un trabajo minucioso de un cuerpo técnico que está en búsqueda, lógicamente, en prueba y con algunas convicciones. Es cierto también que los mayores, los viejitos de este plantel, aquellos que hace poco tiempo no hablaban, hoy hablan con la prensa, hoy se sienten cómodos, se sacaron una mochila de adoquines que era la clasificación a la Copa del Mundo y además tienen un gran respaldo del cuerpo técnico. Lo saben, lo sienten y por eso trabajan con libertad. No les importa el grado bajo cero y que haya jóvenes así compitiendo con los viejos, al contrario. Se sienten respaldados y eso es muy importante. Algo impensado. Es cierto que faltaba una estructura en AFA, que había problemas institucionales, que nadie sabía cuál iba a ser el futuro de un equipo. Cuando hizo el gol, Ecuador estuvo a punto de renunciar la mitad de estos protagonistas que hoy se sienten dueños de esta selección. Y está muy bien, ¿eh? Por eso hay una prueba importante para la selección argentina que será a las 10 y media de la mañana con protagonistas, por ejemplo, Pesela junto a Otamendi de marcador central. Puede ser que juegue Facio, pero también habrá una prueba importante para Salvio en la mitad de la cancha. Otro lugar que está en juego, pero que ha ganado protagonismo, es Enzo Pérez. Vuelve el Kun Agüero, que no estuvo como protagonista. Por eso hay muchos que se juegan el puesto. Messi presentó la pelota de fútbol además. ¡Leonor Messi! ¡Leonor Messi! La verdad que sí, que está buena la pelota, ya la conocí, ya tuve la oportunidad de conocerla anteriormente, de probarla y me gustan, me gustan los colores, el diseño, está muy bueno. Bueno, para mí siempre vestir la camiseta de la selección es especial, igual que nos pasa a todos los argentinos, a todos los jugadores argentinos que les toca estar. Es algo muy lindo poder ser parte de la selección y ahora viviendo con tranquilidad, preparándonos al máximo y aprovechando estos partidos amistosos para seguir creciendo, para llegar de la mejor manera. Son un poco los días que estamos juntos, así que hay que aprovecharlo al máximo para seguir creciendo como equipo.